El curso de Cosmetología Se parte en New Jersey y después lo terminé en Miami Es algo que se dio naturalmente, es algo que siempre lo pude sentir Porque creo que cuando realmente tenés el estilismo Lo podés sentir desde chica, desde el momento que jugás con los pelos de todo Que le haces el cabello a tus amigas Que siempre le estás viendo a la persona que es bella Pero que en realidad como que le podés resaltar más su propio estilo Empecé cuando tenía 19 años, o sea son 17 años 17 años haciendo esto Creo que en realidad todos nos sentimos diferentes porque todos somos diferentes No hay un estilista que pueda ser igual al otro Aunque tomamos las mismas técnicas Aunque todos podamos hacer hair touch o bailar O que tomamos con el mismo persona Todos somos diferentes porque cada uno le puede dar su toque propio Entonces creo que todos Seguramente hay otros estilistas que puedan tener una técnica mejor o peor que la mía Creo que yo me siento identificada porque escucho a la gente Porque me gusta tomarme el tiempo en la consulta Porque me gusta también hacerle un cariño a la clienta Más allá de que se quede linda también Creo que la mujer viene muchas veces al salón Para poder conversar Para poder sentirse escuchada Para poder sentirse que realmente tiene ese lugar en la silla Y que vos estás toda para ella Y creo que ese es mi aporte Poder sentir que No sé, que estoy un rato con esa clienta Que la puedas hacer sentir mejor Tener la competencia es importante Porque te hace querer ganar Pero con tu propio estilo Pero que no es lo mismo que compararse Porque mucha gente se compara Y quiere llegar a ese lugar donde está ese estilista Pero no se puede llegar a ese lugar Si podés competir con ese estilista Pero para llegar a ese lugar Tenés que haber pasado todo lo que pasó a esa persona Y eso te toma tiempo Eso te toma aprendizaje Entonces hay que atravesar el camino Y de la creatividad creo que es maravillosa Y creo que es lo que te mueve Cuando alguien se sienta en tu silla Cuando ves así Abrís un cabello y ves 80.000 colores Y te están mostrando una foto que no tiene nada que ver Con lo que estás viendo Y creo que eso es la creatividad Lo que vos tenés para llegar ahí a ese lugar Que prácticamente muchas veces te dicen Wow, esto hiciste magia Pero creo que en realidad es pura creatividad Con técnica y estudio Aportarle algo a la mujer Sentir que se va más bonita Sentir que se va más segura Creo que el pelo para una mujer Es como la cabellera para un león ¿Sabes? O sea Poder sentir de que de acá se va con el pelo más bonito Se siente más segura Quizá pueda encontrar un mejor trabajo Quizá a partir de eso tenga una mejor relación con el marido Quizá cambia el estilo de ropa Todo eso me mueve Poder creo que hacer un cambio de look ¿Viste? Muchas personas sabemos Que saben que tienen algo lindo adentro Pero por ahí no saben cómo resaltarlo Y creo que eso es lo que me mueve Poder ayudar ese ratito A que la persona se sienta más bonita todavía Y creo que la seguridad del pelo Te puede llevar a mucho Aunque parezca una profesión frívola No lo es para nada Al contrario Esto te puede condicionar De hecho creo que las personas Cuando atravesan Como por ejemplo la enfermedad del cáncer El día que se ven sin pelos Es cuando se sienten enfermas Creo que el pelo es salud Significa vida Mi meta creo que es Poder seguir haciendo lo que yo quiero Sin límites Sin un techo O sea poder manejarme Libre Creo que para eso Ya tendría que Que ser más independiente En cuestión del business Esa es mi meta Que creo que este salón Tiene Lo lindo que tiene Que esa diferencia De un salón En realidad es un estudio Y creo que la palabra Estudio como tal Es eso Que pueden venir Y que nos tomamos el tiempo Que no es una factoría Donde acá Por lo menos en mi silla No es un número más No es una clienta Sino es una persona Tratando de buscar un nuevo look Tratando de sentirse segura Con su cabello Y otra cosa También que con todas Estas posibilidades Las nuevas técnicas Del balay Todas podemos ser rubias Y antes por ejemplo La gente tenía más prejuicios Que si por el color de las cejas Por el color de la piel De hecho yo nunca me hubiese Permitido ser rubia Porque me habían metido Que porque era trigueña Si era rubia No me iba a ver bien Y creo que con todas Estas técnicas Que vendrían a ser Como tipo de estellos De sol Todas podemos ser rubias Y aunque tengas el pelo negro Siempre vas a tener Esa claridad Alrededor de tu cara Como un look más Más playero Eso es lo que es Después se puede hacer Menos más cantidad Pero creo que se trata De crear un look natural Donde el sol Te aclaró el pelo Lo que hacemos Es que hacemos Mucha cantidad de baby lights Que son como unos highlights Bien bien finitos Y lo mezclamos Con un poco De la técnica de Teasing El balayage Que vendría a ser Como el pintado natural Del pelo Y también Ahora estamos Con el air touch Me gusta entretener Me gusta Que la gente Más allá De este ahí Podamos reírnos Podamos hablar mal De los maridos Podamos Tener nuestros momentos Togeires Entendés No sé Como un artista Como que la gente Mientras esté sentada También esté En un stand up ¿Viste? Y es solamente contando Mi vida Y riéndome De la vida Del otro Dolesto Pero sanamente ¿No? Reírnos de nuestras propias Indiosincrasias ¿Viste? 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 ¿Viste?